Música ¿Cómo consideras el servicio de pasajeros de Interurbano? Y bien, la verdad es bien ¿Vos viajas siempre habitualmente? No, no, no soy acá, soy turista ¿El servicio en general, viajas largas distancias? Eh, sí, sí, hasta Rosario más que nada La verdad que cómodo A veces un poco atrasado a ese horario Pero en general, bien, salvo el tema de horarios ¿Con qué frecuencia viajás? Nada, toda la semana, una vez Nada, qué sé yo No, 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 ninguna queja importante Salvo la del tema del horario Que por ahí es un poco respetuoso ¿No se cumplen los horarios como dicen por ahí? Como están anunciados los horarios La mitad de las veces sí y la mitad no Y bueno, a veces cuando tienen ya un horario Se te dificulta Bueno, según, viste Hay días que presentan deficiencias Y según qué empresa Y si vos tomás un coche de una empresa Con el mismo precio casi Nada que ver con la otra ¿Las deficiencias que usted me menciona, cuáles son? De los coches, algunos coches son muy viejos Los horarios más o menos se respetan en las dos Las dos que tenemos acá Pero los coches Los coches a veces son muy viejos Descuidados en una, sobre todo Más que en la otra Entonces, viste, trato de elegir siempre La que tiene mejor coche Y por ahí es bueno y por ahí es malo Porque por ahí yo viajo a la facultad Y tengo un horario y por ahí llego tarde Entonces me parece que por ahí son medio irresponsables O te pone cara fea si vos le decís algo ¿Con el tema del descuento estudiantil y eso lo viene cumpliendo? Sí, lo viene cumpliendo Sí, me parece bien Porque aparte ayudan a la gente Más ahora que está todo caro Yo soy detentora y viajo cada día a día Todo bien ¿Los coches del Estado en general y demás? Bien, bien Todo bien Y yo viajo todos los días en distintas empresas Hay empresas buenas y hay empresas malas ¿Dónde te parece que están las mayores deficiencias? Y en el servicio mecánico del colectivo Los choferes no tienen la culpa Pero el Montica por ahí se rompe mucho ¿Te ha tocado viajar en coches que han tenido inconvenientes mecánicos? Sí, siempre Yo viajo de lunes a viernes a todos lados Es bastante deprimente El servicio de central al corta también O sea, llueven adentro del colectivo Es un desastre Y mira, muy frecuentemente no lo uso Pero hay varias demoras Y generalmente esperamos mucho Y bueno, nosotros no viajamos muy seguido Pero por lo menos el horario se cumple Sale en horario Y podemos volver Lo único que acá la chica de la ventanilla pobre Una sola empleada para todo Y no le funcionan bien las máquinas Se volvió loca Ahora está haciendo los pasajes a mano Me parece que debería mejorar ese Debería mejorarse la parte informática Tenerlo un poquito más modernizado el sistema No digo poner más empleados Pero que la chica por lo menos tenga mejores elementos para trabajar ¿No es cierto? Ni viajo tampoco yo ¿El nivel de los colectivos? ¿En cuanto al cumplimiento? ¿El horario y demás? Yo no soy de acá Soy de las parejas Pero por lo menos tiene horario No sé No, no lo he encontrado eso No lo he encontrado Gracias Bueno, hasta ahora es bien O sea, entre todos Yo no tengo problema Viajar viajo puntual Digo ¿Viajás seguido? Sí, bien No, yo trabajo acá Yo vivo en Cacaraniá Trabajo seguido Pero bien, bien, no Está en horario En todo horario En todo horario Pésimo Pésimo ¿En cuanto a qué, digamos? A todo Higiene Horarios Atención a la boletería Atención de los choferes Sea Orquiza Sea Montica Por lo menos Lo que generalmente utilizamos ¿Viajan seguido, chicos, ustedes? Sí Sí O parado A Rosario o a Portugués Sí, sobre todo esta temporada Que comparado con otras empresas Vas a Rosario Estuvimos visitando el norte del país Y la atención es totalmente diferente De horario Generalmente puntuales Y si no, te ofrecen las disculpas Acá generalmente cuando uno pregunta algo No saben No hay sistemas La verdad Deja mucho Mucho que decir Ustedes habrán cubierto la presentación de Montica Cuando unidades nuevas Los alumnos En general El comentario Los chicos que estudian Es lo mismo de siempre Ahora por cuestiones de tiempo Pero tengo Fotos que hemos sacado Cuando hemos tomado Orquiza Roto las unidades Totalmente fuera de horario La gente de boletería Hace lo que puede En definitiva En definitiva te dicen No sé Ahora por ejemplo No hay sistema Y hacen todos los boletos a mano Están haciendo los boletos a mano Sí, sí, sí Pero Digamos Cuando no existía la computadora Lo podían hacer de otra forma Se subsana igual Lo que no se ve Es que Lo mejoran los coches Exactamente Aparte no saben si tienen lugar Tampoco Te venden el boleto Pero no saben si tienen lugar No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.